Detrás del disfraz de la dulzura, donde se esconde tu locura y parte de mi inspiración. Te guardas el manjar de tus palabras, que casi siempre son amargas, y me vuelven loco. Quiero sentir el calor de tu voz, cuando me pides perdón, al perder el control. ¿Y dónde vas con tus mentiras? ¿Dónde vas con las palabras que no dan refugio a un pobre enamorado, que poco a poco muere de ser? Casi siempre vas de lado a lado, en busca de un buen aliado, que pinte las rayas del placer. Y cuando crees que estás en lo más alto, te pierdes el primer asalto, que es cuando vuelves a caer. Quiero sentir el calor de tu voz, cuando me pides perdón, al perder el control. Y dónde vas con tus mentiras, dónde vas con las palabras que no dan refugio a un pobre enamorado, que poco a poco muere de ser. Y dónde vas con tus mentiras, dónde vas con las palabras que no dan refugio a un pobre enamorado, que poco a poco muere de ser. Con tus mentiras, dónde vas con las palabras que no dan refugio a un pobre enamorado, que poco a poco muere de ser. Gracias. 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 Gracias.